Mira, ahorita estoy bien maquillada. Yo soy Alba Tips, tengo 51 años. Y a veces la gente me dice, estás bien maquillada, por eso te ves así. Y yo lo que les digo es, con maquillaje o sin maquillaje, estoy igual. Bueno, normalmente lo que yo sé es que la gente muy maquillada, cuando se ríe, pues se le notan las arrugas. Yo no uso Botox, por eso puedo mover mis músculos. Me puedo reír. Y tampoco uso filtro, porque cuando usas filtro, la gente que no sabe. Cuando usas filtro, te bailan los ojitos y se ven las pestañas afuera de tus ojos. Aquí no se me ve nada. Bueno, si usted no me conoce, hace mucho yo sí tenía mis ojos bien arrugaditos. Ahí tengo fotos, les voy a poner la foto para quienes no me conocen, de cómo estaba mi cara hace 5 años. Bueno, ¿y qué es lo que uso en mi cara? Uso nanotecnología. Y no es ningún aparato. Es un spray. Se llama Neomiskin. Y tiene glutatión con nanotecnología. También tiene vitamina C, tiene colágeno, ácido hialurónico y vitamina, bueno, ya lo dije. Y también uso aceite de moringa. Este es el primero que empecé a usar para reducir arrugas. Ahora es mi dúo maravilloso que uso siempre. Entonces, hay mucha gente que no cree, entonces yo les digo, sigan de largo. No se cuiden nada, no inviertan en su cara, sígase poniendo las cremas de siempre. Quienes sí quieren probar la nueva tecnología o las cosas naturales que nos sirven para rejuvenecer y para tener una piel bonita, vayan a mi lista de reproducción. Si se van a mi perfil, ahí dice listas de reproducción. Ahí está lista de reproducción Neomiskin. O también la de aceite de moringa. Para que aprendan de lo que estoy hablando. Y si quieren más información, mándenme inbox en Facebook Albatips o Instagram Albatips Oficial, porque es más fácil que por ahí les mande información y páginas de compra. Les mando un abrazo y saluditos.